El tema del mercado Cuscatlán siempre desde su inicio ha sido un tema que en los círculos areneros o como dirían por ahí arenasis, ha dejado mucho de que hablar, sobre todo han querido hacer burlas, recriminaciones, calumnias, rumores falsos y muchas cosas justamente desde que empezó el proyecto hasta el día de hoy. Y ojo con lo que acabo de decir, desde que empezó el proyecto, no desde que abrió, porque hubo un momento en el cual el proyecto empezó. La alcaldía mencionó, avisó que iba a haber un mercado de primer nivel, un mercado de primer mundo, algo que iba a ser una gran cosa. Y la cuestión está de que en todo ese tiempo ya el proyecto había empezado, ya lo había llevado la alcaldía y el Consejo Municipal lo había aprobado, ya se habían hecho los primeros gastos, pero no había abierto. Y aún así generaba comentarios bastante pésimos, porque esto que van a ver fue bien pésimo, de parte de presentadores de televisión. Esto que van a ver pasó en el programa Frente a Frente de Moisés Urbina, en donde Moisés Urbina de manera bastante pésima y despectiva, para estas alturas vale la pena decir que no había abierto el mercado todavía, nadie sabía cómo iba a ser el mercado. E insisto, de manera pésima y despectiva, Moisés Urbina le hizo esta pregunta a Bukele. El primero de estos, ahí lo va a tener en pantalla, las personas que están comentando precisamente lo que le decía. La persona de abajo dice, que no mienta, el alcalde está pagando miles de dólares para desmovilizar vendedores, lo dicen los mismos vendedores. La persona de arriba dice, bueno, se repitió el mismo en dos ocasiones, lo borro y le pongo el otro, porque es una persona que dice, ¿qué calles quedarán libres al inaugurar el nuevo mercado? Y también hay una persona más que dice, Moisés... Ojo con esto, que él va a decir una pregunta más, y esa pregunta más a saber de dónde la saca, porque aquí en la pantalla no la ponen, escuchen la pregunta. Pregúntale al alcalde si los baños del nuevo mercado son mejores que los de su casa, porque él lo dijo la semana pasada, él mismo lo dijo. Bueno, no creo que es de mi casa, pero sí es de los que me oficina. Sí, son más de los que me oficina. De hecho, pues no es una cosa que yo voy a decir ahorita y mañana se van a dar cuenta que es lo contrario. Van a ver las baterías de baños, para empezar están ubicadas en todos lados, cada sector tiene su batería de baños de hombres, de mujeres, para accesibilidad universal, para personas con discapacidad, y van a ver las baterías de baños. Son de all-ins, son baños. Y alguien me dice, ¿por qué gastan tanto en hacer ese tipo de cosas? Bueno, incluso estábamos viendo la biblioteca y habían puesto un gabinete de lavamanos, y yo llegué y dije, ¿por qué pusieron este gabinete de lavamanos? Y me dijeron, no, alcalde, pero si miren, si es de buena marca. Sí, pero no va con la arquitectura de la biblioteca. Y me dice, ¿qué importa? Es chido, es que no es que importe o no importe. El punto es que si queremos hacer algo del primer mundo, si queremos hacer algo que esté a la altura de lo que los albaños merecen, debemos darle algo que los albaños merecen. Así que me cambien este gabinete ahorita y me ponen, por favor, algo digno para la gente que va a venir a visitar la biblioteca. Así que, lo de los baños, pues los invito a que los conozcan, no solo los baños, por supuesto, sino todo el mercado. Las instalaciones completas. Las instalaciones, y van a ver la calidad de las instalaciones. Además, pueden pasar ahorita por ahí, que no está terminado, porque hasta mañana a la noche se inaugura, pero pueden pasar ahorita por ahí, y van a ver. De hecho, se botó la pared de la esquina, está haciendo un cubo de vidrio donde va a estar la biblioteca. Ojo con todo esto que están escuchando, porque a estas alturas el mercado todavía no había sido abierto. Ahí mismo el presidente Buchanan lo decía, cuando entonces era alcalde. Pero no había sido abierto, y ya generaba burlas. Hasta el mismo Urbina se inventó un comentario, supuestamente en redes sociales, para decirle, hey, no que hasta baños de oro, pues, no que tan buenos los baños, van a estar mejores que los de tu casa, le dice Buchanan. Y Buchanan le convierte esta burla en decir por qué al final invierte en lo mejor para la población. A propósito, les gustaría ver cómo eran, y ojo con esto, cómo eran los baños del mercado Cuscatlán. Bueno, véanlo cómo son los baños que Buchanan le dejó en el mercado Cuscatlán. Ahí se ve la diferenciación entre caballeros y caballeras, caballeros y damas. Esos son los urinarios, la verdad, bastante limpios, un lugar bastante bonito. Se los digo, yo no he trabajado en ningún lugar en donde los baños sean así de limpios hasta el día de hoy. Vean ustedes que, o sea, se ve bastante bonito, parece el centro comercial, los baños, los lavamanos y todo, no parece que sean baños de un mercado. No lo parece. Y ojo, que yo creo que van a hacer la comparativa. Miren cómo luce uno de los mercados. Estos de los que nos dejaron Arena y el FMLM. Estos son los mercados, perdón, son los baños del mercado Kineti y este es uno de los baños del mercado central. Vean, ¿verdad que son muy distintos los baños del mercado Cuscatlán a estos que están viendo? Es que tan solo en algo tan sencillo se nota lo miserables que son los areneros y lo mucho que le importa a Nayibuquele la gente, el pueblo salvadoreño y cuando fue alcalde, los capitalinos. ¿Verdad es que es llamativo que un alcalde diga No, estos son los baños que quiero para un mercado municipal? Porque Mason, yo no he visto que haga obras en las cuales incluyan baños de este tipo. Para nada. Y también con respecto a los vendedores, por ahí surgía el rumor, ojo, rumor, de que el presidente Bukele, entonces alcalde, estaba queriendo desmovilizar a los vendedores y que por eso estaba pagando miles de dólares. Acá los vendedores estaban contentos. Escuchen lo que decía esta vendedora. El mercado Cuscatlán antependía en los alrededores del Teatro Nacional y pues estamos muy contentos y felices de que nos brindaron la oportunidad de darnos acá un puesto. Aquí no vamos a aguantar lluvia, no vamos a aguantar sol, tenemos buena seguridad y gracias a Dios estamos vendiendo. O sea, la gente, los vendedores estaban vendiendo, estaban bastante felices, estaban contentos. O sea, ella misma lo decía. Y ella iba a aguantar sol, agua, lluvia, frío en época de verano, no sé. O sea, iba a ser una cuestión grande. Y se lo juro, me les pregunto a ustedes, en los videos que han visto que yo he ido al mercado, ¿cuántas veces han visto a esta vendedora que la he entrevistado? Nunca, ¿verdad? Porque desde que Mason entró, ellos prefirieron ir a aguantar hambre, aguantar, perdón, hambre no, sino que aguantar lluvia, aguantar sol, aguantar viento, antes de quedarse ahí. Porque Mason dejó abandonado el mercado, ya no le dio absolutamente ninguna alternativa. Y consta por las imágenes que les enseñé, que el presidente Bukele dejó muy bien parado el mercado. Y también es importante esto otro que les voy a decir, porque tiene mucho que ver con toda la desinformación que se ha generado. Antes de que el mercado se abriera, o sea, viene el presidente Bukele y firma el contrato con una empresa tipo finales del 2015, principios del 2016. Y el mercado fue abierto finales del 2016, o sea que pasó casi un año el mercado cerrado, pero que la alcaldía le estuvo haciendo una que otra reparación, adecuación, ya voy a hablar bien de eso. Pero en ese periodo de tiempo que no estuvo abierto el público, hubo que pagar el arrendamiento. Y ahí es donde empezaron los ataques de la prensa gráfica, el diario de hoy, de que la alcaldía estaba pagando miles de arrendamiento mensual, y fue un gusto porque el mercado no estaba abierto. Ante este señalamiento, esto es lo que respondió el presidente Bukele cuando era alcalde. En enero, anunciamos, en enero del año pasado, anunciamos la construcción del mercado Cuscatlán. Algunos medios, no ustedes por supuesto, pero algunos medios tendenciosos que no los dejamos entrar, nos acusaron que nos habíamos atrasado mucho tiempo porque nos habíamos tardado 11 meses en terminar el mercado Cuscatlán. Realizar un mercado como ese, el mejor de Centroamérica en 11 meses, si bien es cierto, nosotros habíamos querido hacerlo más rápido, es un récord. Y sobre todo comparado con la administración anterior, quienes prometieron hacer tres mercados, dijeron que ya tenían los fondos, llegaron a poner la primera piedra, terminaron su administración, terminaron su segunda administración y después de seis años, no entregaron un solo mercado. Sin embargo, no fueron sometidos al escrutinio de por qué prometieron tres mercados, dijeron que tenían los fondos, pusieron la primera piedra de los mercados y no hicieron ni un solo mercado. O sea que al final, es cierto lo que dice el presidente Bukele, en 30 años, desde los tiempos de Napoleón Duarte, en la capital, ya no se había construido ningún mercado. Y ojo, que los mercados que existen en la actualidad, que fueron construidos hace 30 años, ahorita se encuentran en un estado paupérrimo. Y el presidente Bukele, en esas alturas, estaba haciendo un mercado de primer nivel, un mercado de primer mundo. Y querían que estuviera completo ya en un mes, que no molesten. Y eso que el presidente no construyó de cero, el mercado Cuscatlán, el inmueble ya estaba. Y en parte de eso es muy bueno, que hablemos acá en este canal, porque yo les he hablado mucho del mercado Cuscatlán, pero poco les he hablado de su origen, de qué era antes, o qué es lo que funcionaba ahí. Allá por la década del 70, una empresa, bueno, 60, 70, más o menos, es todo esto que les voy a contar, es una investigación, que sí fue bastante extensiva, ya lo van a ver en las imágenes, es una de las investigaciones más completas, que he hecho en este canal. Allá por la década del 60, 70, una empresa que se dedicaba a, no sé, a fabricar llantas, a repararlas, y todo lo conocido, la tecnología de las llantas para vehículos, adquiere el inmueble, y empieza a ver qué onda con este tema, ahí vulcanizaban, según la información que conseguí, vulcanizaban, o sea, es una cuestión bastante completa, si usted quería algo bueno, ahí lo iba a conseguir, en este lugar, en donde ahí está el mercado Cuscatlán, ahí estaba la marca esta, de aquel personaje, que se llamaba Michelin, pero la cuestión está, de que pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, y esta empresa quebró, ya dejó de hacer su actividad como tal, ya no vio la misma ganancia, y los bancos, empezaron a absorber los activos de la empresa, entre ellos, el local, y terminaron perdiendo, el lugar en donde está hoy, el mercado Cuscatlán, así es como lucía, antes, del mercado Cuscatlán, esta es la imagen, de la fachada, y esta es la imagen, del interior, así como lo están viendo, esto era, así como lo están observando, en pantalla, eso era, en la, en el interior, del mercado Cuscatlán, y que pasa, que allí, es donde entra una empresa, que se llama, desarrollo universal, ojo con este nombre, desarrollo universal, que va a ser importante, más adelante, esta empresa viene, y, compra, el inmueble, y dice, vaya, este inmueble está bonito, me gusta la ubicación, vamos a hacer algo, que pueda servir, para cosas comerciales, y ahí, es donde desarrollo universal, se pone la fila, para empezar, a ver, que ondas, con la construcción, de un inmueble, ya no dedicado a las llantas, sino dedicado al comercio, y ahí, es donde empieza, todo el proceso, todos los trabajos, ahí, es donde lleva, todos los albañiles, en este proceso, es donde construyen, la famosa terraza, desde la cual, se puede ver, todo el centro, de San Salvador, y también, hacia la parte, oeste, de la capital, ahí, es donde empieza, a construir, el famoso, como redondel, que está, justo en la entrada, principal del mercado, ahí, es donde empieza, a construir, ya los segundos niveles, del lado, donde está, la actual biblioteca, y poquito, a poquito, así, despacito, como dice la canción, de Luis Fonsi, fue agarrando forma, así, de a poquito, aquí, todavía, estamos lejos, del mercado, Puscatlán, que conocemos, pero, ya va agarrando la forma, le pusieron las gradas eléctricas, le pusieron los ascensores, porque, según entiendo, los de desarrollo universal, dijeron, desde un principio, hey, tenemos que hacer, este lugar, que parezca, un lugar de primer nivel, un lugar, para el comercio, no estaba empezando, en un mercado, estaban pensando, en un lugar, al estilo, tal vez, metro centro, o al estilo, unicentro, pero, un lugar, en donde se pudieran, vender locales, para diferentes empresas, como Pollo Campero, y demás, por ahí, iba la idea, y me parece interesante, la visión, que generaba, en un inicio, vale la pena decir, que todas estas imágenes, que ustedes están viendo, las conseguí, en una investigación, bastante extensiva, y muchas de ellas, me la dieron, con algunos vendedores, en este contexto, es donde viene, la empresa, Desarrollo Universal, y empezó, a adecuar, todo, para que pueda, un lugar, para el comercio, como les estoy diciendo, así es como lucía, así es como llegó, o sea, pasó, de lo primero, que les enseñé, del lugar abandonado, de llantas, a esto, que ya, empezaba a perfilarse, como una belleza, como algo, más o menos chivo, si se dan cuenta, acá todavía persiste, parte del logo, o de la, voy a acercarlo, un poquito, parte del logo, de Michelin, de las llantas, el personaje este, relacionado, con la venta de llantas, y, parece interesante, pero, encontré información, que me certifica, que el Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, estuvo, interesado, en, alquilar, cuando ya vieron, así de bonito, el lugar, el IS, quiso alquilar, las instalaciones, para tener ahí, una sede, del Seguro Social, no sé ustedes, pero a mí me pareció, muy curioso eso, y hoy que sé, que ahí es el Mercado Cuscatlán, a mí me cuesta, imaginarme el lugar, como una sede, del Seguro Social, y, también la Corte Suprema, de Justicia, estuvo interesada, en adquirir, este local, para poder, tener ahí, oficinas de ellos, o sea, se imaginan ustedes, que hubiéramos dicho, vamos a la Corte Suprema, de Justicia, pero que hubiera sido, donde hoy es el Mercado Cuscatlán, verdad es que, hasta raro suena, hasta, extraño se siente, ahí les cuento, que no solo, el Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, y la Corte Suprema, de Justicia, también, en un call center, estaba interesado, en alquilar, las instalaciones, un call center, pero, ahí, justo en ese contexto, es donde también, los de la empresa, empezaron a pensar, no es que no sabemos, si se lo queremos alquilar, a Liz, a la Corte Suprema, o, cada localito, a diferente empresa, y ahí es donde empezaron, también a cramearse la idea, de una plaza, a la cual le llamarían, Plaza Festival, y esta plaza, la idea, insisto, era hacer una especie, de unicentro, o metro centro, o hay una, una, un centro comercial, que se llama Paseo, que está sobre el Paseo General, de Jalén, yo creo que por ahí, iba la idea, más o menos, según la información, que encontré, la verdad, se había proyectado, para que fuera algo, siempre dedicado al comercio, por ahí, iba la idea, y en eso, surgió algo bien interesante, alguien, el de la administración, Quijano, se dio cuenta, de este proyecto, y le propusieron, a Norman Quijano, gente de su propia administración, hey Norman Quijano, y usted, por qué no alquila ese inmueble, para hacer un mercado, de primer nivel, porque Norman Quijano, prometió, tres mercados, y Norman Quijano, fue, medio lo revisó, y dijo, y dio los precios, y dijo, no, muy caro, para que sea un mercado, yo quiero algo, más barato, para un mercado, de hecho, hace unos videos, estábamos hablando, del mercado fracasado, de Norman Quijano, pues bueno, ni ese le funcionó, y al final, él desechó la idea, del mercado, Cuscatlán, así que si, Norman Quijano, pudo haber sido, el que, hiciera el proyecto, del mercado, Cuscatlán, pero al final, no quiso hacerlo, dejó pasar la oportunidad, y aquí viene lo interesante, y esto, le va a servir, para entender, por qué los de arena, atacan tanto al mercado, Cuscatlán, y es que, cuando Quijano, sale de la alcaldía, y llega, el ahora presidente, Natín Bukele, aquí es donde surge, esto que es bien curioso, alguien de la administración, Bukele, empezó a revisar, los papeles viejos, de la administración anterior, y se dio cuenta, de los planos, que les acabo de enseñar, y dijeron, hey, podríamos hacer esto, vamos a negociar, con la empresa, fueron negociados, llegaron a un acuerdo, como que le bajaron, un poquito al arrendamiento, todavía, o sea, negociaron, cosas que Quijano no hizo, y ahí, es donde ya, firman contrato, y llegan al punto, en el cual, dicen, vamos a adquirir el inmueble, vamos a cerrar, para hacer la adecuación, y ahí, es donde ocurre esto, que ya la alcaldía, adquirió el inmueble, lo cerró, porque estas son imágenes, de cuando se estaba cerrando, de hecho, también, hay una publicación, en Twitter, de aquel tiempo, de la alcaldía, de San Salvador, donde dice, que se iba a realizar, el cierre perimetral, en el nuevo mercado, Cuscatlán, todavía no había sido abierto, y este cierre, era porque, es cierto, el mercado, ya estaba hecho, bueno, el local, ya estaba bien bonito, pero, para que, cumpliera con la idea, del presidente, hacía falta, hacerle algunos arreglos, porque muy bonito, y todo, pero esto, que están viendo, todavía, no tenía la biblioteca, esto, que están viendo, fue pensado, para locales, para locales, tipo, Pollo Campero, y, locales de zapatos, o sea, centro comercial, no estaba pensado, para hacer un mercado, y en ese contexto, es, donde ya la alcaldía, cierra, para hacer las adecuaciones, el presidente Bukele, desde hace bastante tiempo, tenía la idea, de hacer una biblioteca, en San Salvador, pero ya, cuando el local, dijo, aquí, aquí vamos a hacer la biblioteca, este es el lugar, y parte de las adecuaciones, que hizo la alcaldía, fue pintar el lugar, o sea, la alcaldía tenía el color, sean como parte, de, de su emblema, de hecho, cambió parte del logo, de la alcaldía, también tenía puntitos, y detallitos en celeste, pintó el lugar a celeste, hizo trabajos, de adecuación, en alguna zona, construyó escaleras, en un lugar, en donde no las habían, porque el lugar, no había sido pensado, de esa manera, también, ya empezó a llamar, a algunos locales interesados, Chepecoyo, fue uno de ellos, y empezó, a poner, las divisiones, para los puestos, algo que no había sido pensado, inicialmente, para vendedores, del mercado, ya fue, adecuándose, para eso, y, ya fueron, adecuados, también los ascensores, se le puso nombre, se le puso señalización, de qué es lo que había, en cada nivel, ahí es donde pueden ver, nuevamente, el tema de los puestos, y me llama la atención, de esta imagen, que les estoy mostrando, que inclusive, la alcaldía, tuvo la visión de, ah no, vamos a crear, como muebles de metal especiales, para que ahí pongan, las verduras, las señoras, para que pongan ahí, el pollo, para que pongan ahí, el repollo, para que pongan ahí, la lechuga, o sea, fue súper, súper, súper bien pensado, ya, y además, hicieron una división, para los bazares, para la gente, que iba a vender ropa, artículos de primera necesidad, aquí ya no necesariamente, frutas y verduras, y, también hicieron, la parte esta, donde, se venden los lácteos, es como una cámara, totalmente fría, en donde hay vendedoras, y le venden a usted, productos derivados, de la leche, así que poco a poco, fue agarrando la forma, de lo que al final, venimos a conocer, como el mercado, que usted planta, también trabajaron, en la iluminación, y lo terminaron, dejando así de bonito, inclusive, hasta juegos para niños, pusieron, de esos juegos, los que usted le echa, un dólar, y el niño, y su moto, y todo eso, entonces, así, fue de a poquito, agarrando, la forma, que hoy, tiene, y le pusieron, la sinalización, al mirador, y todo el rollo, y vean, que chulada, es la que quedó, al final, incluida la biblioteca, que inicialmente, no existía, en los planos, original, la verdad, una cuestión, bastante bonita, y súper, pero súper, bien pensada, ya en este contexto, es que se echaron, ese bello mural, que está, hasta el día de hoy, en la parte frontal, de la fachada, y ahí, es donde queda, el mercado, tal y como, lo conocemos, todo esto último, que vieron, son los trabajos, que se hicieron, para poder, darle al mercado, buscarla, la forma, que al final, iba a tener, y porque se tardó, en hacer esto último, que estamos viendo, cerca de 10, 11 meses, es que los de la prensa, gráfica, empezaron a atacar, a Bukele, diciendo, hey, para cuando el mercado, si es bien feo, poner esa cuestión, a Bukele, porque se tardó, 11 meses, en hacer estos, arreglos, que están viendo, cuando realmente, para empezar, las anteriores administraciones, en 30 años, no hicieron, ni un mercado, y segundo, estaba haciendo, el presidente Bukele, un mercado, que estaba, muy por encima, de cualquier mercado, ya existente, y de cualquier otro, que quisieran crear, en el futuro, incluido el Ula Ula, y ojo, que el Ula Ula, lo empezó Bukele, y hoy, Mason, si quiere colgar eso, como que si fuera un mercado, que a él, se le hubiera ocurrido, para la época, Nayib Bukele, tenía, como 34 años, más o menos, porque tenía 37, cuando llegó a la presidencia, así que, ajá, más o menos 34, es bien llamativo, que alguien de 34 años, hizo algo, con una visión, increíblemente grande, de progreso, en un mercado, de San Salvador, construido, si era el primero, que se construyó, después de, más de 30 años, que no pensar algo mediocre, como los mercados anteriores, sino que pensar algo, de primer nivel, de primer mundo, y es bien curioso, ver como alguien de 34 años, hizo algo así, tan genial, tan grande, tan chivo, tan chévere, y otros, con más experiencia, supuestamente, hicieron algo tan mediocre, básicamente, un tele, con su extraordinaria capacidad, demostró la incapacidad, de los anteriores, por ejemplo, Norma, que prometió tres mercados, y ni uno hizo, pero bueno, esa es la historia, de cómo, la empresa de desarrollo universal, adquirió el inmueble, de cómo lo arregló, en qué estaba pensando, de quiénes estaban interesados, y de cómo terminó, en las manos del presidente, bucal y de la alcaldía, y cómo es que terminó, siendo el mercado, Juscatlán, una historia, bastante interesante, verdad, se imaginaron ustedes, en algún punto, que el seguro social, quería las instalaciones, para oficinas de ellos, o se imaginaron ustedes, que la corte suprema, de justicia, también estaban interesados, en adquirir esto, o que, originalmente, esto no había sido pensado, para vendedores, sino para un centro comercial, como cualquier otro, hágamelo saber, en la caja de comentarios, por mi parte, eso ha sido todo, nos queda más que decir, y nos vemos más tarde, con un nuevo video en directo, que aquí siempre hay mucha información, que compartir, adiós.